Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video mas En el dia de hoy nos encontramos aqui en una nueva partida de Tea Party Nos encontramos con alguien bastante especial que ya habia grabado con el Y saluda Ender Hey muy buenas a todos guapisimos Bueno, bueno, bueno Yo tenia un tiempillo que no te parecia por tu canal Si, yo tampoco, han pasado como 84 dias de eso Y bueno, ha tocado partida normal, triple vida Eso si que va a estar un poco complicado El pvp no va a ser tan intenso como las partidas overpower Pero aun asi yo creo que la podemos hacer bastante bien Que opinas Ender de todo esto? Que te calles Pero ya No, 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 no Que te calles y sale como fin de la pelicula Exacto Y ahi se acaba el video Bueno Esto seria epicisimo Pero bueno Si, si Pues la verdad muy contento de aparecer otra vez aqui en tu canal Porque si ya como que tenia ganas de grabar algo contigo Inclusive ya lo de contigo Y es como que queria grabar algo tambien para mi canal y todo eso Pero como que ahorita mismo no se puede Pero bueno Ahora si hago todo el intento para aparecer en tu canal Y aparecer de la mejor forma posible Ok Con las risas y sonrisas Me hablan por el telefono incluso para felicitarme de que tu ya estas aqui Increible Oh my god Increible Quintalo, quintalo No se un numero desconocido que no voy a contestar En serio No era para felicitarte, era para extorsionarte amigo Tal vez Tal vez A ver Seguramente se estaran preguntando que es lo que vamos a hacer en el dia de hoy El dia de hoy Vamos a hacer algo bastante Tarado Como 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 Nadie pregunto nada Estaban bien calladitos aqui Estaban ya con sus palomitas y todo Lo que vamos a hacer el dia de hoy Ahora si diles Ok 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 A ver si ya me dejas hablar por fin Eh Bueno vamos a intentar Me habla otra vez el numero desconocido De los De los Pelendengues Que tu lo dices pel... Pelengues Ajá Eh Vamos a intentar hacer el puente mas largo de... De Equars Vamos a intentar hacer un puente justamente de nuestra parte... Eh A ver a ver explica primero Que estoy... Que estoy explicando Yo estoy en el team rosa El esta en el team zian Entonces lo que concordamos era... O mas bien acordamos perdon Eh Era hacer yo un puente de mi isla Hacia su isla E igualmente El de su isla hacia la mía Entonces iba a llegar a tal punto en el cual nos íbamos a combinar Y nos íbamos a juntar Y... Y asi íbamos a... A tardar lo menos posible para hacer el puente Así que bueno Yo de mientras... Mientras tanto estoy aqui en el centro Tomando un poco de diamantes Ya iré despues al... A mi isla Y tomaré un monton de bloques para empezar a hacer el puente Así que... La pregunta es... Si nos vemos en la parte superior ¿Nos matamos o hacemos team? Eh... Hacemos como si no hubiera pasado nada Aquí... Pim pam Yo... 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 Yo no reconozco y... Y ya esta Así que... A ver... Eh... Tengo ya un monton de iron No... No me alcanza ni mucho menos para hacer ni la mitad del puente Así que... Yo por el momento me voy a estar equipando Y yo supongo que vas a hacer lo mismo con... Con tu vida Con tu vida Ahora mismo es conseguir mucho hierro para comprarme muchos bloques Porque creo que vamos a necesitar mínimo unos 5 stacks para... Unirnos Porque a ver... Un puente desde tu isla hacia la mia... Esta medio cabron Ajá Y aparte de que yo ya tambien ya lo he dicho en el pasado Que por cierto esta en mi canal Ah... Pues... Si... Me acuerdo que gaste como en teoría unos 10 stacks de bloques Ajá Y... Bueno si hice una locura Pero bueno... El tema esta... También vamos a unirnos Va a llegar hasta el punto en el cual nos vamos a juntar Y despues de ahi... Vamos a hacer el puente hacia otros lugares O... Nada mas va a ser de adorno Yo creo que... Que... Que va a ser de adorno Cuando empecemos a... A matar a la mayor cantidad de gente Ojo... Va a ser como un... Una especie de... De alianza No... No nos matamos para intentar quedar hasta el final Y hacer un... Yo que se... Un pvp o un duelo de equipos O lo que sea Así que... Seria bueno hacerlo en la... Las alturas Y si tuviésemos una cubeta con agua Lo... Eso si que si seria... No... No... Saldria volando enseguida Y... Cae y tiene la oportunidad de salvarse Y... Si... Seria una locura Eso si que... Seria bastante bien De hecho yo he visto experiencias que le han hecho en el foro a Cubecraft Pero como que Cubecraft... Eh... No contesta bien y... Pues que ya... Ya... Ya seria como muy... Eh... Muy... No muy... Bad Lion algo asi como... No se... Como que le quita su esencia Seria mas... Si yo digo que seria mas competitivo el tema de que añadiesen caña lava y agua Seria mucho mas competitivo Si... Pero quien sabe osea yo supongo que... A ver aqui en Cubecraft ya no estan haciendo nada tan interesante Solamente estan metiendo mapas y ya esta Pero no es que metan nuevos items Si es como que las veces la gente... Busca que metan nuevos items y todo ello No se... A mi parecer yo pienso que buscan eso pero... Quien sabe tu... A ver yo... Yo ya voy a... Intentar hacer el... El puente eh... Estoy justamente... Que tiene que ver eso como te estoy diciendo hijo de tu puta madre Que... No me importa... Que buscan... Pero no se que piensas tu y tu... A ver voy a hacer el puente Yo... Yo... Yo ya te habia dicho que... Que no queria que lo hicieran... Que le quitaran la esencia Eso ya lo habia dicho Que... Que a ver que tu... Que tu no entiendes mucho... Obviamente... Pero... Pero bueno... Porque eres youtuber... A ver... Eh... Voy a intentar ya hacer el puente de... De... Desde el bloque que esta... Atras del... Del... Generador de diamante Así que... Voy por arriba y voy... Atras del generador de diamante? Si... De nuestra isla Osea... Como... A ver... Son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seis bloques... Para arriba... El punto es de que ya me entendiste... Osea... El final de la isla... Yo creo que ahí lo tienes que hacer... De ahí para arriba... Que vale... Da igual... De hecho... Creo que todos nos vamos a terminar uniendo... Nada mas que si... Ponte... O mas bien... Vamos a irnos poniendo de acuerdo... En que altura nos vamos a quedar... Mira... Va a ser... Justamente... En el bloque... Que... Que esta... Oye... Y como vamos a bajar? Con un pico verdad? Ajá... Supongo que tendrás no? A ver... Va a ser... En el bloque... A la altura del bloque... Espérate que van a mirar... Que... Los de... Los de tu equipo... Están yendo a mil... Hijo... Ah no, no, no... Que no eres tu... Ok... No... Y me lo rompen... Y me lo rompen... Venga... Pues mira... Hay que sobrevivir como del lugar... Ok... Voy a ir shifteando todos los lugares... Intentando... Yo intenté subir... Y nada... Me dejó subir hasta la altura 133... Vale... Ok... Ok... El mismo bloque de la bandera... Ahí... Ok... O sea... Que... Que el puente pase por... Por encima... No que esté sobre él... Bueno... Es que no... No sé si me... WTF... O sea... Encima no sobre él... A ver... A ver... A ver... Ya vi que no sabes ni siquiera... Estás peor tú que yo... Creo que las drogas compañero... A ver... Por ahí... El bloque más alto de la bandera... Ajá... Por ahí... El bloque más alto de la bandera... En mi caso es una losa... ¿La altura también? Ajá... Sí... Por ahí... Ahí... Por la losa... Y... Tiene que bajar un poco... Y luego cuando... Después... Empiezas a hacer el... El puente... Tienes que subir medio bloque... Y ya está... Mejor dime en qué altura, ¿no? O sea... Sabes ver... Sabes cómo ver las alturas... Si... Es la altura... Eh... 126... Ok... Ahí... Ahí... Ahí ya... Ya la puedes hacer... Vale... Ok... Entonces voy a empezar a hacer el puente recto... A ver qué rayos... No sé si me salga bien... Supongo que sí... Solamente espero no caerme en algún momento... Esperamos que tengas... Que tengas buen pulso, eh... Pues bueno... No sé si quieres... Eh... Lo probamos, baby... Oh... Sí... Tú nada más dime el lugar... El momento y... Tú ya sabes... Ay... Ay... Pero qué suculento... A ver... De mi equipo... Lo malo es de que... Solo quedamos dos... Y no... Ya quedó solamente yo... No sé muy bien cómo nos va a ir en esta partida... Lo que sí sé es de que ya estoy... Justamente arriba... De... Las... Sillas de la mesa de Tea Party... O sea que... Lo que sí sabías era que me amabas... Eh... No... Eso... Eso ya es otra cosa... Mariposa... Ya está... Ha escuchado la canción que hice... De un gay... Que está pidiendo comida... De un gay... De... Que... Que pide qué? Pide un montón de comida... Y al final pide... Por ejemplo está pidiendo... Deme una bolsa de papas fritas... Eh... Jumbo... Una Coca-Cola... Y al final... Deme una Coca-Cola... ¿Y tu corazón? Ah... Es que estoy a dieta... Ah... Ya, ya, ya... Sí, sí... Se la he escuchado... Esa canción... Esa canción es como que... La escucho y sale mi... Lo verdadero decía... A ver... Ya... Ya te estoy viendo por ahí, eh... Si volteas... Y... Mira... Como que no te quiero ver... Porque no, no, no... ¡Que me volteaste a ver! Puto... No, estás bien feo... Ah... Solo... Solo porque parezco... Spider-Man... El Spider-Man azul... Parece una combinación... Truca de... Spider-Man y... ¿Cómo se llama? Deadpool... Eh... No, no le hagas una... No le hagas bullying... Porque me he esforzado bastante, eh... Cambiándole los colores... Y ya está... ¡Que madre! No, no le hagas los colores... Le añadiste una cosa... ¡Cuidado! Vamos... Vamos a la isla de Ender, eh... ¿Qué quieres ir? No, 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 no... Bueno, está bien... Vamos... Eh... Ya hemos hecho el puente... Vamos a intentar hacer una buena miniatura... 100% real... Ahí con Ender recargadín... A ver qué podemos hacer... Pero volteate por el otro lado... Retrasado... Así... Mi mongolo... Que te voltees por el otro lado... No seas... Eso de tener un... Mira, a ver... Quédate ahí... A ver... Ahí... Ahí... A ver... Pero que te voltees por el mismo lado que yo... Es que... A ver... A ver... Bueno... Si haces twerking... Te lo paso... Te lo paso... Ok... Ok... Bueno, no... Pero... A ver... Ahora... Ahora... Si es otra cosa... Mira... Por dónde me sale la... Ahí... Ahí... ¡Oh, no! Bueno... Ya... 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 Yo creo que lo más recomendable sería que vayamos a tu isla... Y de ahí bajamos y conseguimos más bloques y todo eso... Porque... No se quede mucho, ¿sabes? Mira, yo... Yo te doy un poco... Si quieres... Yo tengo dos stacks todavía... Y creo que estoy bastante bien... Ok... Así que... Ahora... Creo que lo recomendable sería ir por cada... Cada quien por su lado... Intentando no morir, obviamente... Y... Romper los huevos que... Lo que digo que lo recomendable sería... Usar este puente, ¿sabes? O ampliarlo por lo menos... Porque a ver... Usar... Para algo lo construimos, ¿no dijo tu pinche madre? Que no... Que es de Adorno... Ah... El puente más épico de Edwards y Largo... Y no sirve para nada... Bueno, vamos a intentar ir para la Isla Purple, ¿eh? Esto parece falso... Vamos hacia tu isla... Ahí conseguimos más bloques y lo ampliamos más, ¿ok? Ok, 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 ok... Está bastante bien... No, no, no... Es que hay que ser retrasado... Me... Me quedé a una... A una línea... A una línea de vida, ¿eh? Ya no me vuelvas a hacer eso, por favor... O... Creo que ya se han empezado a utilizar ese puente, ¿eh? Estoy viendo ahí uno a lo lejos... Uno del tiempo al lado... Ok, ok... Oye, Mike... Mike, mandé... Ahí viene... ¿Quién? 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 No, 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 no... Pues mira, voy a intentar hacer el lío de Monteprieto... Ok... Para eso soy un crack... A ver, yo te estoy viendo por aquí... A ver qué... Qué sucede... Muy buena, muy buena... Vamos, 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 vamos... Lo... Lo culmino... Pero yo... Yo lo quería matar este en mi video... Hacen lo que... Lo que yo te diga... Ok... ¿Qué quieres que haga, mi señor? A ver... Eh... No sé yo... Me voy por aquí por... Por... Por debajo... A ver hijo de tu pinche madre, sube... Bueno... Que no sé... A ver... Te digo, ¿qué quieres...? Me dices... A ver... ¿Qué estoy diciendo? Me dices, aquí se hace lo que yo te diga... Ok... ¿Qué quieres que haga? No sé... Ah... Mira... Bueno... Yo... Yo... Yo manejo bien... Sobre todo lo... Las... Las aerolíneas de... De aviones... Ahí para los aterrizajes... Soy el mejor... Ya lo digo yo... ¿Qué tiene que ver eso? Ah... Es que... Es que... Mira... Por ejemplo... Eh... Un avión va despegando... Y para... 35 kilómetros por hora... ¿Cuánto se hará? Y esto hace que recorren... Ok... Bueno... Ya... Ya me calmo... Porque la... La física no es de que se me ve muy bien, eh... Sí, eh... Fíjate que yo he estado estudiando física últimamente... Y... Ajá... Me queda como para... Chuparme los dedos, ¿sabes? Sí, ¿en serio? Sí, sí... O sólo... O sólo es para... Para... Para presumir de que eres el mejor... Pero al final no... No pasa nada... ¿Cómo que no pasa nada? De... Hola... Saco puro 4 para arriba... Puro 4... Es de... De cracks... A ver... Yo... Yo ya estoy aquí... De nuevo en el puente... Más largo de todo Egwards... Y... Bueno... Creo que voy a empezar a hacer puente para el Purple, eh... O para el Light Blue... Hay un puente... No... Lo podemos utilizar... Pero... Eh... No tendría caso este puente... Así que... Exacto... Mira... Vamos... Rompemos el huevo... Del Purple... Ajá... Yo lo voy a intentar, ¿ok? Ok... 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 Entonces lo voy a intentar... Eh... Tú te crees que quieres algo... Consiguiendo muchos bloques... Quizás todo tu inventario... Ajá... Y ya de ahí... Hacemos todo lo posible para después... Hacer un puente... Yo que sé... Más ancho... Más bonito... Más épico... No, nada más una línea de bloques... Y ya está... Minecraft... Si no trata de esto, amigo mío... Eh... Aunque... El título... El título se... Se llama... El puente más largo de todo Egwards... Si no creo que sea necesario... Aparte no quiero... Que el vídeo sea tan... Tan sumamente largo... Porque eso sí que no... Eh... El PC no le da para tanto... No, no, no... Sí... Sí... Sí que me da... Solamente que no quiero... Que sea tan... Sumamente largo... Yo que sé... Veinte minutos o por ahí... ¿Le gustaría que fuera tan épico? Eh... Épico sí... Pero... Épico y... Rapidín... Rapidín... Yo creo que estaría mejor... Mira, mira... Díselo eso a tu... A tu novia... Y a ver si te dice... Pero... Pero... Pero es diferente esta cosa... No, 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 no... No es diferente... Es que... Rapidín... Aquí no hay rapidín... Los mejores son los lentos... Suavecitos... Suavecitos como esto... Ahí... Rompiendo el huevo... A mil por hora... Uff... Estoy... ¡Pero quítate! No... Lo, 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 lo... Me... Me pega, me pega, me pega... Ahí está... Es que creí que me iba a pegar... Que... Que ya venía... Oh, ya, ya viene, ya viene... Eh, no tengo... No tengo mucha vida, eh... Ahí... Ahí estábamos... Que te estoy ayudando a retarder... Ahí está... Muerta una... Y... Es que... No sé... Esto es más ilegal que nada, ¿sabes? Un poco... Un poco puede ser... Pero yo voy por el otro... Y voy a intentar matarlo... Aún así no me voy a arriesgar tanto... Puesto que no tengo... Huevo... Obviamente... Uff... Esto se está yendo... No, mira... Déjate, déjate... Ah, bueno, ya está... XD Ok... Todo... Todo mío... Ok... Entonces ya... Vamos a empezar a utilizar el puente... Para... Destruir el... El Team Light Blue... ¿Te parece? Yo creo que estaría bastante bien... Vale, entonces vamos uniendo... Uy, mira... ¿Cómo se ve desde aquí? Se... Lol... Se ve como... Si fuera... Una señal... No... No me vayas a tirar, eh... Que... Que te mata... Bueno, te mata en la vida real... No, no, eh... Hijo... Ay, ay... Lo, lo, lo... Se ve... Se ve bastante bien... Soy el próximo Ender... Pink troll... Ender matadín... ¿Qué matadín? Ay, bueno... El retrasado soy yo, viejo baboso... Ok... Vale, a ver... Entonces... ¿Estuvimos por aquí? Aquí estoy viendo que hay una escalera... Que hiciste tú, creo... Eh... Creo que sí... A ver... Me voy a ir por el otro lado... Para evitar... Conflictos... Evitar conflictos... Cuando toda la partida la llevamos así... Y quieres evitar un conflicto a esas alturas... Amigo, amigo... Eh... Así somos nosotros... Eh... Vamos... Y... A ver, a ver... ¿Qué vamos a hacer cuando solamente quede yo... Y... Tu... Tu equipo contra... ¿Qué más, compi? Besarnos... Es lo que siempre se hace... Eh... Creo que me vas a tener que... Que cubrir un poco con tu equipo, eh... Porque si no... Si no van a empezar a... A matarme, eh... Porque... No puede ser... ¡Uf! ¿Cuánto quedaste? A... A una línea completa de vida... Así que no estoy... Tan... Tan sumamente perdido... Si no, ya esto era bastante... O sea... El destino... Nos tocó una buena partida... Pero bueno... ¿No vas a subir o qué verga? Eh... Creo que... Creo que no, porque ya no me... Están los bloques, eh... Este es mi compañero... Yo te tiro los bloques... ¡Uf! Mira además el sensei... ¿Te matan? Que no, que no me matan... Lo más te estás haciendo... Y verás... Regresate, yo te tiro los bloques... Ok, ok, ok... Ok, yo creo que con esto ya es más que siempre... Te dije, te dije... Consigue un... Inventario lleno de bloques... Y no has conseguido nada... Eh... Sí, pero solamente que... Como subí por el ping... Y luego hice el puente... Por eso... Bueno, que... Que aún así no se me acaba el inventario... Pero no... Pero da un poco de... De flojera, ¿no? Pereza... Conseguir el inventario... Completo... Acuérdate de subir... Que ahí vienen, eh... Ok, ok, ok... Creo que son unos de mi team... Y otros del team liveblo... Ok... Voy por arriba... Uf... Me... Ya me puse de una manera... En la que no tengan ángulo... De todos lados, vato... De todas las islas... Ahí está... Sube, sube... Ya, sube... Tengo miedo... Están hacia su puta madre... ¿Sabes? Ahora vamos a ampliar el puente que... Bueno, mira... Vente más para acá... Para no tener tanto peligro... Ok, 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 ok... Y planeamos las cosas... ¿Cuánto bloque dices que tienes? Tengo... Tres stacks... Así que no... No voy tan mal... Pero... ¿Los utilizamos para ir hacia esa isla o cómo? Yo creo que va a ser lo mejor... Mientras... Por ejemplo... Yo hago el puente... No... Tú haces el puente normal... Que ya lo planeamos... Ya está todo planeado... Yo... Eh... Doce... No, no es mucho... Lo sé... ¿Tienes doce? ¿Cómo tienes doce? Que no me crees... No, no, en serio... No tengo doce, pero... Tienes catorce o quince, ¿no? Ajá... Algo así... Con razón... Con razón... Te estoy diciendo... ¿Para qué? Para aprender... Vamos a aprender... ¿Qué tanta... Longitud va a tener...? No, no, no... Una flecha, eh... Una flecha por ahí... ¿Una? Yo estoy viendo cincuenta, pendejo... Pero... Pero yo vi una... Y eso es lo que... Nos puede... Ir bastante mal... Ah, ok, ok... Vale, entonces lo hacemos así... Ajá... Yo creo que estaría bastante... Bastante bien, eh... Quédate a este lado... Porque vamos a... Cumplir esto, mira... ¿Sí? Loli... Ahí está... Bueno... En pisto... Tú del otro lado... Uff... Ahí está... Ya... Ah, soy malo... Poniendo bloques, eh... Tú de los lados... Y yo de abajo... ¿Sabes por qué? Ok... Yo siento que... A lo mejor ahí sí llegamos... Sí, sí llegamos, eh... Porque... Muertos... Pero ahí llegamos... Lo importante es que yo... Yo no muera... Porque... Aparte de no tener huevos... Soy... Soy el del vídeo, ¿no, chaval? El del vídeo... Guapísimo... Ok, ok... A ver... Lol, ya llevas avanzado un montón, eh... Incluso creo que... Sí... Nos vamos así directamente, eh... Porque... Pues yo digo que a lo mejor sí, ¿no? Porque... Estabas haciendo... Mucho... Mucho el tonto, ¿no? Aquí... A ver... Nada más dime si me apuntan... O si me disparan... Ok, ok, ok... No me vayas a decir cuando tengan la fecha en el culo... Eh... Y ya... Ya una... A medio corazón de vida... Yo creo que... Ahí ya estaría bastante mal... Creo que de aquí ya... Ya... Ya saltamos, eh... Me la juego... Uf... Es que yo dije... ¿Tienes cota de maya? No, no te ver muy bien que digamos, eh... Porque... Pues mira... Me quedé... A dos corazones y medio... Ok, ok, ok... Ya... Perfecto... No, los matamos... No, wey... ¿Cómo? Si no tenemos que hacer nada de vida... ¿Qué somos? Parguelitas... Ah... La gente... ¿Por dónde voy a empezar a subir? Ah, mira... Aquí me viene uno más... Ok, ok, ok... Te ayudo, te ayudo... Vamos, ahí... No, dos corazones, dos corazones... Vamos... Ey, te cubro, eh... Te cubro... ¿Cuánta maya tienes? Yo tengo dos... Dos líneas... No me... No me pegues... Por favor... Ahí está... Es que... No, no te vayas tan así... Espera... Es que acá no hay... Hay uno sin... Sin armadura y creo que lo puedo tirar... Lo puedo matar... Da igual... Hay un hacker aquí... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, 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 eh... Eh, 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 eh... Los diamantes... Me vienen, me vienen, me vienen... Me vienen... Me vienen, me vienen... Y no quiero que me maten... ¿Estás? Aquí... Ah... Qué buena... No importa... Uff... No tienen... Uff... Cuidado... Tengo... Eh, tengo... Tengo cincuenta diamantes, eh... Espérate, espérate... Ahí está... ¡Pégalo! ¡Que lo estoy pegando! Uff... Ahí está... ¿Quieres... ¿Quieres los diamantes? Ten, 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 ten... Ahí está... Cincuenta... Pa' ti... Pa' ti... Ahí está... A ver, voy... Voy a venir por este, eh... Que tiene espada de piedra... Y no... No es de que... Es el mejor del mundo... Pepeando... Así que... Y ahora... Eh, eh, pa' ahí, pa' los hacks... Sí, sí, sí... Ahí está... Es como yo... Pero... De un golpe lo tiras... Y yo acá sufriendo... Sí, vato, tú no sabes golpear, ¿verdad? Sí, sí sé golpear... Solamente que... Que le estaba metiendo un combo increíble... Se activó los hacks y ya... Sí, sí, vi... Te estaba pegando como de cinco bloques, parece... Ajá... A ver, yo me voy comprando... Ey, ten, 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 ten... Ahí está... Bueno, ya... Te había dado unas botas... Pero ya creo que no son... Bastantes... Necesales... No son relevantes... ¿Te parece si vamos a hacer PvP tú y yo con espada de madera? Eh... Para que aguantar un poquito más... Mmm... Estaría bastante bien, eh... Sí, sí... Nos compramos dos cada quien... Si se nos rompe ya con la mano... Ok... Con la mano... Sí... Mmm... ¿Quieres con manzana de noche o sin manzana de noche? Sin manzana de noche, obviamente... Pero oye, primero vamos a... Mira... A reventar a tu equipo, ¿no? Que estaría... Te lo pongo así de fácil... Te lo pongo así de fácil... A ver... Hoy es en mi isla... Ok... Ajá... Yo... Desprotejo todo el huevo... Ajá... Yo te digo cuando te debes acercarte... Acercas en el momento que yo te diga... Y lo rompes... Y empiezas a matar poco a poco a mis... Mis compañeros... Ok... Pero espérate... Todavía no... ¡Que tengo bloque! ¡Argel! Que te esperes... Te estoy diciendo que yo voy primero... Ok... 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 A ver... ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a comprar un... Un buen arco, eh... ¿Tiene los diamantes todavía? Eh... La gasté... ¿En serio? Ah, ok... Mira, te voy a dar la manzana de noche a ti... Porque... Posiblemente vayas a iniciar... Ok... Gracias... Ah... Aparte aquí está el generador mejorado... Así que no hay tanto problema... Entonces... ¿Para qué me pides diamantes? Pero es por el arco retrasado... No, yo te... Me gustaría dar un gameplay así de... Ajá... Me gustaría dar un gameplay así, ¿sabes? ¿Para qué me estás diciendo más tú? Sí, sí, sí... La... La verdad no... Sería una... Una... Una basura... Pero... Pero estaría... Estaría divertido... La verdad... Mira... Ya va uno hacia tu isla, eh... O sea, la mía... No, perdón, hacia donde tú estás... Pero como que no se anima... Ok... Ok... Yo voy a ir... Mira, creo que sí va... Yo ya tengo las flechas, eh... Así que... Vale, si lo quieres tirar... Creo que ya va en el puente parece... Sí, pero todavía no... No está justamente en donde quiero que esté... Ok... Es que acá todos están fulero... Ok... 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 Me estaba disparando con el arco, eh... Así que... ¿Él tiene arco también? Sí... Es que... ¿Puedes utilizar el puente? Quizás, no sé... Eh... Para venir hacia mi isla... Yo creo que... Eso es lo... Una buena alternativa... Así que voy a ir... Sí, porque... O sea, para algo está, ¿no? El puente... Así que... Pasar... El tema está en que logres pasar... Hacia... Lol... Me está disparando flechas, eh... En lo que voy subiendo... De... De la isla de... De tu isla... Ok... Mira, yo le voy a hacer un agujerito por la parte trasera... Para que no se dé mucha cuenta... Ok, ok, ok... Lol, pero qué... Cómo me... Si te mata, ya no puedo hacer absolutamente nada... Eh... Creo... Creo que... No, eh... Creo que no... No es por nada, pero creo que no... No te matan... No, no me matan... Solamente... Es que es... Es un poco pesado... Ahí... Con el arco y no me puede tirar... Pero... Pero bueno... Pues me gustaría ayudarte... Pero yo no sé cómo más ayudarte, ¿sabes? No, no, no... Yo creo que sí lo tengo... Lo tengo bien claro lo que voy a hacer... Hay uno que está yendo por arriba... Por el puente que yo quiero hacer... Y no sé si tenga arco, eh... Así que yo me voy a tratar de hacer una base... Aquí... Y... Si tienes suficientes bloques, ¿no? Para seguir avanzando... Si, si, si... Ok, yo ya me estoy sacando de nuevo hacia la isla de... Donde estabas tú... Ok... Tú estás construyendo un puente por la puerta de arriba, ¿no? Si, perfecto... Uff... Le he dado un flechazo... Así que lo he matado... Y... No está tan mal, eh... Si vi, si vi... Ahí va uno pasando hacia... Por la puerta de abajo... Si le doy un flechazo... Uff... No le he dado... Pena... Pues... Mira... Ese tipo no creo que sea difícil matar... Me... Solamente tienes que cuidarte con que no te dispare... Pasas rápido... Bayolo... Y listo... Tú me dices cuando ya... Voy a comer mi manzana de noche... Porque... No tengo vida, eh... Wow... Ok... Y no me quiero arriesgar, obviamente... ¿Pero estás seguro que hay manzana de noche ahorita? Si, si... Es que... ¿Tienes otra? No... Pero... Pero creo que es necesario... Bueno... Mira, yo voy consiguiendo bloques de diamante... Digo, perdón... WTF... Voy consiguiendo diamante... Ajá... Y... Decido que compro una manzana de noche... Y por ahí te la dejo... No sé, en un cofre escondidito... Yo que sé... Ahí está, creo que ya lo mato, eh... Creo que ya lo mato... No, 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 no... Uff... Estuvo a punto de... No fueras, por favor... Ahí está, creo que ya está muerto... Perfecto... Uff... Me... Uff... Cómo me... Me he puesto nervioso... Increíble... Cómo me sudo el culo, dice... Y las manos, sobre todo... Jajaja... Vale, pues... Ya tengo que comprar otra manzana... Cuando yo te vea pasando el puente... Ajá... Voy a comprar... Ha venido uno... Ha venido uno... No sé... Ah, no puede ser... Ya... Ya vienen los tres... Estoy escapando, eh... Jajaja... ¿Ellos vienen por el puente o por dónde? Eh... Están en mi isla... Me están siguiendo con arco... Y... Con... Todo... Pues ya ven... Por el puente... Estoy esperando aquí... Sí, sí, sí... Cuando tienen arco... Ahí está... Uff... Es que no... No puedo comerme la manzana de noche todavía... Les quiero... Intentar matar... O yo qué sé... O tirarlos... Ok, 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 ok... Los voy tirando poco a poco... Así que ni tan mal... Ay, creo que... Creo que ya he matado a uno... No, en serio... Es que con la triple vida... Es... Complicadete... A ver si le puedo dar... Uff... Hola, por fin... Uno muerto... Tira bloques, papu... No... Es que no sé quién me está viendo ese tipo... Y no... Ahí está... Uy, se me cayó... No puede ser... Ahí te van, eh... Se comió manzana de noche... ¿Tiene manzana de noche? Ya me la comí... Intenta tirarlos... No matarlos... Lol... Pero... Como siempre yo suelo tirar... No sé... Vale... Ahí está... Empieza a tirar... Ahí tira uno... Nice... Otro... Nice... Otro... No, no... No puedo... A ver, a ver, a ver... Ahí está... Ahí... Por fin... No, 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 no... No me jodas... Strafe... Vamos por él... Vamos por él... Vamos por atrás, ¿no? Sí... Estoy por aquí viendo abajo... Ok, 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 ok... No me ve... 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 Lo maté... Lo maté... Perfecto... Dame... Dame el bloque... Dame el bloque... Ah, qué... Qué tensión... Mira... Primero... Primero ve tú... Y revisa que todo esté bien... Porque no quiero que... Toparme con una sorpresa... Aquí hay como cinco... Vatos... Ok, ok, ok... Eh... Están... Unos desnudos... Los puedes matar fácilmente... Para que te la ponga así difícil... Los puedes matar fácilmente... Pero... Me cago en todo... Ahí... Vamos, 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 vamos... ¡No puede ser! Bueno, lamentablemente... No hemos podido ganar... Eh... Hubo algunas cosas que... Bueno, al final... No pude ganar... Obviamente Ender sí lo hizo... Pero... Eh... Fue porque... Hubo un error mío... Obviamente Ender ya me lo comentó... Fueron cincuenta... A ver... Eh... Tomemoslo como un error... Porque al final he muerto... Al final... Así que... Yo creo que... Ha estado bastante bien la partida... Eh... No hemos podido hacer un uno contra uno... Como estábamos planeándolo... Pero al final... Yo creo que... Ha sido una... Una buena experiencia... Sobre todo... Un video bastante... Entretenido... Se puede llamar de esa manera... Así que bueno... Hasta aquí ha llegado el video... Espero que les haya gustado... Like, favoritos, comenten... Suscríbanse... Obviamente... Y recuerden que los videos se comparten... Con primos, tías y abuelas... Y nos vemos en el próximo video... Adiós... Piches... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!